Pero eso, yo te busco y listo Vale, vamos a ver esta canción de Sateo, King May Ice U Y bueno, es la producción la ha hecho este señor Y tarde, Sateo No sé qué La letra aquí, buenísimo que ponga la letra Bellaqué, oh, oh, oh Sateo, oh, oh Tiene una pinta de reggaeton Que te cagas Bebiendo Blue Label Oh, qué buena barra, tío Bebiendo un blue light bulb Bellaqueo, salteo Bueno, vamos a verlo Yo te mandaré algo Decente, tío, con este micro, ¿vale? Y ya Ya vemos, y las bases, pues ya te digo Del estilo que has escuchado Y poco más Pero bueno, vamos a ver esto Ah, pero si este tío ya lo vimos, coño Ah, si Ya reaccioné a una canción, no me acordaba de ti Coño, ya que tenías un videoclip, tío Que era la polla, en un coche rojo, tío Ya me acuerdo Hostia, el puto amo, tío Ya me acuerdo, ya Hostia Claro que te va a reaccionar el tema Si te haces unos videoclips Estrella de Hollywood Tío, que te cagas No sabía quién eras Y cuando he visto la letra Digo, ya verás que es reggaetón Y le voy a decir que Me parece un mierdón como un piano Me va a quedar tan a gusto Voy a hacer el stream Me va a hacer un tremendo pelón Pero, hostia Es que la anterior canción que subiste Ya me gustó Y mira que no estoy mucho En el mundo últimamente De escuchar reggaetón Pero me acuerdo de ti Que te sacaste un videoclip de la polla También como este Y es verdad que No sé si te voy a poder criticar, tío La verdad Porque es que Siendo Aun siendo reggaetón Me parece que está Está bien hecho, tío Y eso no Es que no se puede criticar O sea, de verdad Iba a decir Este tío Este random Que me pasa ahora reggaetón O sea, te voy a decir de todo, tío Y me voy a quedar tan pancho Pero Me acuerdo Me acuerdo de ti De la otra canción también Y joder Yo no entiendo los videoclips Con Chakai, tío Sinceramente Es que no tienen sentido Es que no tienen ¿Cuándo hace que ha subido esto? En octubre Hace ya siete No, hace un montón Hace un montón No hace un montón Hace una semana Hace una semana No sé ni dónde estoy ya Y mil visitas Pues sinceramente Yo no sé Dónde sacáis La puta La puta videoclips, tío Es que no sé Cómo coño lo hacéis, tío Es una loba en luna llena Con tanguita bellaquita Que a los papés sin ropita Soy aquí del party Con la aquí me voy a quedar Una santa Pero en museo es demonial Y la agarro La cintura te jalo La B me enroca era Soy el hombre que llevo la estrella Que desagradable Esta chupada Que desagradable Esta chupada es muy desagradable Vamos, esta es la misión Capsuleando por New York Nuestro cuerpo es enudor Nena Señor, eh, oh, oh La gata puesta pa'l perreo Ella quiere que le cumpla todo su deseo Solo esto es puesta pa' ti Pa' darte joseo Tante, oh, oh, oh La gata en el mandrileo Toda esa gata está puesta pa'l gangueo Alperkin que se pase de vio Lo rogueo Contigo estoy trending Bebeando Blue Label Hacemos combi con Montanella y Messi Tu movimiento me entiende Blue Label Tu solita Ella es mi lady Caga por ti A más nadie La gata Como un santo acopido Le rezaba Me tiene entre la pared Y la espada Dciendo pa' que sea to' Al zapito Mi rellana Qué Diabólica Esos ojitos chinitos Encendidos por mi hierba Amazónica Me da la razón No hay fallo De lógica Insólita Una lluvia En su sotito Se pronóstica Me asusta ese boom Me gusta darle En ese mood Dificulta Cuando tienes mala actitud Pero no te miento Que no hay ni una Como tú Aquí no me... Aquí creo que no la clavas bien Por ejemplo Esta barra de aquí Creo que Me falta una vuelta La actitud Pero no te miento Que no hay ni una Como tú Me asusta ese boom Me gusta darle En ese mood Dificulta Cuando tienes mala... Dificulta Esa parte Le falta una vuelta Creo La actitud Pero no te miento Que no hay ni una Como tú Vámonos a poca luz Fuera de lo común Me va No sé Creo que me gustaría más Si el O, O, O Fueran Como en el mismo El mismo tono Porque De uno a otro Creo que O sea Hay como una variación Y los dos Individualmente Están bien Pero creo que Me gustaría más Si fuera el mismo O, O, O Creo que no es el mismo Exactamente Pero quizá me equivoco A ver Voy a volver a escucharlo Vámonos a poca luz Fuera de lo común Vaya que O, O, O Vaya que O, O Vaya que O, O Me lo he pasado, tío Ve, ya, que O, O Ve, ya, que O, O Ve, ya, que O, O La O Es Las tres últimas O, O Son O's Ve, ya, que O, O Pero en Saté O, O Claro, ya hay una O Antes Y eso No sé por qué Me despista Porque como Los tonos El cambio de tono Son tres O's Claro, Saté O O Me Eso sí, muy pegadizo O sea, se me va a quedar Todo el día Ahora El Ve, ya, que O, O O sea, esa Esa Individualmente Es muy God, tío Sinceramente O sea, se me va a quedar Pegadizo Todo el día Ya Pero Si fuera igual Igual, igual Quizá me gustaba Un poco más Y hay una barra ahí Medio rara Pero Hostia, cabrón Es que te marcas unos videoclips La producción es de 10 El resto de vídeos de reggaetón Es completamente Es reggaetón Es lo que es Es reggaetón Pues como reggaetón Está Está bien hecho, tío No, no, no No entiendo cómo tienes tan pocas visitas Sinceramente Yo creo que Bueno, estás Subiendo, ¿no? Cada vez más Es que Claro Me enseñaste No, no era esta Supongo que son canales diferentes Esta quizás es la de Claro, es el canal del otro No sé, tío Yo lo que no entiendo Son los videoclips que te haces Sinceramente Nada, tío Siempre es un placer Que me enseñéis Música nueva, tío Y Siempre se agradece, tío Puros Coros pegadizos Sí, sí Tal cual Es muy Muy pegadizo, tío Me gusta más Bella que O Que no Sateo Sateo O O Me gusta más bellaqueo Aparte tú ya Me gusta más Pero bueno Listo, chicos Listo Estoy ya Pal arrastre Nos vemos en el próximo stream Vim Vim